Nos hemos reunido todas las fuerzas vivas del comercio, todas las asociaciones, pero también todas las asociaciones académicas, incluyendo la UAS, la UCNE, la ADP y otras importantes instituciones. Nos hemos reunido y acompañar a todas las instituciones de los movimientos populares de nuestra ciudad para unirnos en fuerza y lograr el objetivo de cada una de estas reivindicaciones y canalizar de una mejor manera y con fuerza el objetivo en sí, que es el resultado de lograr un mejor bienestar y un mejor desarrollo para San Francisco de Macodís. En vista de esto, hemos querido desarrollar una sola institución que aglutine toda la fuerza viva de San Francisco de Macodís sin inclinación política, sin inclinación religiosa, a pesar de que están todas las instancias religiosas de nuestra ciudad, con un solo objetivo, el objetivo de lograr el bienestar y el desarrollo de nuestra ciudad. Es por esto que hemos conformado y queremos anunciarle a cada uno de ustedes acá la creación de Franco Macorizanos Unidos por el Desarrollo, una institución cuyo objetivo es este, el objetivo de cada uno de nosotros.